Robinson, Tomás Robinson le entrega a Jared Ruiz, picado el balón para Simpson que la pone de bandejita El equipo de los gigantes de Carolina El único titular que tiene Carolina en este momento en cancha es Víctor Ruth Atacó por el medio Simpson Restando a 1'53, Simpson atacando a Joseph Soto y Soto Figueroa, Jared Ruiz y entonces se quedaría como pivo Intento Y lo consiguió Iba a comentarte eso, Jan Clark ha tenido una temporada frío y caliente para el equipo de los gigantes El Skyhawk, el Skyhawk de Simpson No tan clásico, primero porque no es común verlo en un armador Camisetas blancas no iban a poder lograr ese lanzo Jared Ruiz encuentra solo a Simpson, decide pasarle a Parker Parker con él 6 segundos Tomás, 5 segundos Tomás Saca para Simpson que va a intentarlo de... Simpson, Simpson sigue Simpson Le entrega a Leonel Figueroa, que ataca a Leonel Figueroa por el lado derecho El canasto de Eric Clark Y el primer canasto de toda la noche para Clark Ah, entró un triple y de campo y de todo El rival Buscando aquí a Simpson, 10 segundos Simpson decide atacar Simpson se levanta Y en la jugada hay gol Y que ese reloj de arena Siga bajando, siga bajando Ataca Simpson Víctor hace un pase errático Le llega las manos a Simpson Adelantado para Jared Ruiz De bandejita la pone Gracias.